En estos 7 años, les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Según la Conred, 14 frentes fríos podrían sentirse en Guatemala en la temporada que se aproxima. Es el licenciado Otto Cabrera, delegado de esa institución, que nos amplía la información. Que a partir de mañana, tenemos el ingreso de un frentes fríos bastante fuerte, bastante considerable. Y que debemos de protegernos, ¿verdad? Todo lo que es el cuerpo. Hay que abrigarnos bien para no tener problemas respiratorios. Al mismo tiempo, también les decimos que los frentes fríos traen lluvias. También traen lluvias, no muy importantes, pero sí traen lluvias y ráfagas de viento. Eso es lo que trae el ambiente. Porque debido al calentamiento global, al cambio climático, siempre hay calor, hay aire caliente. Y cuando ingresa el aire frío, pues se da un resumen, lo que se llama explosión. Y es donde empiezan las ráfagas de viento. Y estas ráfagas de viento, pues causan daños en árboles, por lo menos ramas que ya están algo deterioradas por algún hongo o alguna bacteria. Entonces el aire, pues lo que hace es botarlas, quebrarlas o botar el árbol completo. Y eso es donde debemos de tener mucha precaución. Y esto se da en los parques, se da en cualquier parte, hasta en nuestra casa. A veces tenemos árboles ya que tienen esos problemas. Aunque sean árboles jóvenes, cuando les agarra alguna bacteria o hongo, pues las ramas se sequen y se pudren, más que todo. Y pierden su fortaleza. La verdad, entonces ya el aire las quiebra, nos puede causar algún daño, ya sea a nosotros o a nuestra vivienda. Todo eso lo tenemos que ir viendo nosotros, gestionando el riesgo, se llama eso. Tomar medidas de mitigación para que no nos suceda. Según la correa a nivel nacional, se esperan 14 frentes fríos que puedan ingresar al país. Sí, los 14 frentes fríos son los que llegan al Golfo de México. Y esos frentes fríos, de alguna manera, afectan a Guatemala. O sea, no todos son de una importancia que vayan a causar un descenso drástico en temperaturas. Sino que son nombrados, pero algunos vienen débiles, igual como las tormentas tropicales. Algunos entran con depresión, otros con huracán, otros que ni afectan a Guatemala, que agarren el Atlántico Norte. Hasta este año que sí nos afectaron las últimas dos, que hemos tenido presencia aquí en Guatemala. Pero iguales no son los frentes fríos. Llega el Golfo de México y de alguna manera, por ser Jalapa un departamento, que está a una altura considerable sobre el nivel del mar. Cualquier frentes fríos que venga al territorio nacional siempre nos va a afectar de alguna manera por la altura, ¿verdad? No así los departamentos que están en la orilla del mar, digamos, Azacapa, Jalapa, perdón, Chiquimula y Zaval. Ahí pues no afecta a los frentes fríos. Pero aquí, Jalapa sí, por ese 1.360 metros sobre el nivel del mar que tenemos. Y máxima en la montaña, ¿verdad? La montaña está a 2.700. Aquí sí nos va, por lo menos vamos a sentir la presencia de ellos, ¿verdad? Pero sí, sí, siempre van a tener presencia en Guatemala, aunque no con una incidencia fuerte.